bueno vamos a seguir estábamos que habíamos creado el cubo aditivo este de que está acá o la caja aditiva esta que está acá y ahora vamos a crearle otro objeto vamos a seleccionar por ejemplo el cilindro y para crearlo en la misma parte y aquí vamos a agregarle una referencia la referencia que voy a usar va a ser esta de acá no tiene que ser esa pero bueno ahí está aquí están los parámetros del cubo y ahora voy a seleccionar esto de acá vamos a colocar esto porque ahí no se está viendo como debería verse que varias cosas que se están viendo por cuestión de espacio no se está viendo bien ok y fíjense que he seleccionado una referencia para juntar el cilindro a lo que tenía en el cuerpo está bien y aquí voy a seleccionar yo no voy a jugar mucho más con esto pero voy a seleccionar aquí este sistema de coordenadas inercial a ver esto tiene que ver sistema de coordenadas inercial construido sobre los ejes principales de inercia entonces si no sabemos muy bien que es esos ejes principales de inercia bueno tendremos que usar esto viendo el efecto pero les puedo adelantar que por ejemplo un eje principal de inercia de este cilindro es un eje que pasa por el eje de simetría otro sería uno que pasa justo por el medio de las dos caras y perpendicular un eje si? perpendicular al primer eje este otro eje de simetría otro eje principal de inercia y el otro, otro más acá realmente un cilindro tiene un eje principal de inercia por acá e infinitos ejes por acá perpendiculares que pasa por lo que se llama centro de masa el eje principal de inercia de esto unos ejes principales de inercia van a ser líneas que son, que pasan perpendicular a cada cara y por el centro de ella de todas maneras hay que leer y si no lo utilizamos viendo el efecto que causa entonces aquí tengo una cara un eje principal sería un eje normal a esa cara voy a colocarlo acá y ahí coloco el cilindro no voy a hacer mucho más con esto entonces aquí le damos ok y ahí tenemos un objeto está bien, el objeto que hemos creado primero creando lo que llaman aquí caja y después un cilindro bien ok aquí con esto lo que hay que hacer es experimentar los invito a que lo hagan a que utilicen las otras herramientas que hay allí de prisma, de cuña y etcétera vamos a pasar ahora a utilizar esto que está acá que el efecto de esto como les comentaba en un video anterior creo que fue justo en el anterior es como el complemento de esto por ejemplo esto extruye y esto hace lo que se llama un bolsillo aquí también lo llaman vaciado entonces uno a partir de un croquis si extruye obtiene un sólido aquí a partir de un croquis si uno crea un vaciado lo que crea es un hueco esto es un agujero un hueco este tiene otro efecto este no tiene una contraparte por acá pero vamos a verlo también y esto también es una revolución pero como decir una revolución negativa vamos a hacer esto y así aprovechamos de utilizar uno de estos este de acá de esta herramienta de acá para utilizar esto entonces doble click aquí y una barra espaciadora y desaparecemos vamos a crear otro cuerpo y yo voy a crear un vamos a crear un cubo aditivo está bien para luego aplicarle esto de acá ya que lo tenemos por allí creamos el cubo aditivo lo vamos a crear tal cual si sin cambiarle nada le damos ok y ahí tenemos el cubo aditivo bueno les decía que vamos a usar esta herramienta de acá esto es crear un plano si entonces y para que voy a crear ese plano para que me sirva de soporte para crear un croquis y a partir de allí usar por ejemplo esta herramienta de acá aquí está otra cosa que sirve para crear un soporte para crear luego un croquis en general no es bueno crear croquis directamente sobre las caras porque a medida que uno va va avanzando en el proyecto es posible que la cara desaparezca vamos a seguir hablando de esto en el próximo video ya saben invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube y que le den like o dislike dependiendo si les gusta o no les gusta y a que compartan saludos gracias gracias